¡Nosotros venimos del Caracazo! ¡Nosotros somos los del 4 de febrero de 1992! ¡Nosotros somos los del 27 de noviembre de 1992! ¡Y aquí estamos! ¡Y hemos llegado para vencer y para seguir venciendo! ¡No habrá fuerza imperialista, por más grande que sea! ¡Y hoy lo hemos demostrado que pueda con el pueblo de Simón Bolívar! ¡Venezuela más nunca volverá al neoliberalismo! ¡Venezuela más nunca volverá al neoliberalismo! ¡Por eso, 7 de Octubre, bendito sea! hemos escrito otra página memorable en esta historia. Por eso, gracias Dios mío, gracias Cristo nuestro, gracias pueblo amado, gracias Venezuela, gracias venezolana, gracias venezolano, gracias a la juventud venezolana. Vamos comandante a la pelea, vamos comandante por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos aquí iniciando una nueva faceta de nuestra labor como comunicadores en la revolución bolivariana y nada mejor que iniciarnos con esas palabras memorables tan maravillosas de nuestro querido comandante, el comandante eterno, Hugo Chávez. Proféticas palabras con un contenido del cual vamos a hablar en lo que viene. Una fecha histórica, como él lo dijo, la fecha de este 7 de octubre y de todas las que han habido a lo largo de este último año. Un año de eventos políticos de muchísima significación que nos han obligado a cambiar nuestra actividad regular para asumir esta responsabilidad que se nos ha asignado y como soldados de la revolución que somos, que queremos ser educados en la égida y en el pensamiento de Chávez, lo asumimos con modestia, con sencillez, con humildad, sin ninguna pretensión y de pie, primero porque no sabemos cuánto vaya a durar esta experiencia, esperemos que podamos estar juntos bastante tiempo, y segundo porque de pie en el ámbito civil es el equivalente a lo que nos enseñó el comandante en la jerga militar, rodilla en tierra. Por eso vamos a estar acá. En principio, los lunes y jueves posiblemente, y vamos a tratar de compartir con ustedes reflexiones referidas a todo esto que se ha convertido en parte de nuestra vida y que nos lleva a ser hoy por hoy en el mundo entero una sociedad verdaderamente privilegiada, tal como lo quiso el comandante Chávez, nos estamos convirtiendo en una sociedad que se apropia de un activo cada día con más fuerza, que fue secuestrado en el pasado por las élites mezquinas, excluyentes de la Cuarta República, con su concepción neoliberal, injusta y antihumanista. nosotros estamos transitando por un proceso de transformaciones profundas de nuestra sociedad y que tiene en la transformación del ser humano, de las mujeres y hombres del país, la gran mayoría que ha aspirado desde siempre la visibilización, la inclusión, como se ha avanzado en la revolución bolivariana. Ellos son los actores de esa transformación y para ellos vamos a reflexionar nosotros. No vamos a reflexionar aquí para las élites, ni vamos a confrontar en modo alguno, ni con ellos ni con nadie, no es el propósito. Queremos llevar hasta ustedes lo que vimos el día de hoy en ese video que acabamos de presenciar, la emoción, la pasión de un pueblo que se repitió hoy en horas de la tarde para oír las palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro, conmemorando esta fecha tan importante. Ha habido sucesos importantísimos, como decimos, desde el punto de vista político, pero ha habido mucha lectura errónea de ellos. Nosotros vamos a retomar uno en particular en este momento. Uno que en el medio de los dos más relevantes de esos momentos de este último año, que marcan la historia definitivamente, el destino prometedor, esperanzador de nuestro país, como fueron la elección del 7 de octubre del 2012 y la del 14 de abril de este mismo año, 2013. Ese evento al que me refiero es el que se dio el 10 de enero en la avenida Urdaneta, también frente a Miraflores. Veamos lo que sucedió ese día. Con la constitución bolivariana que defenderé la presidencia del comandante Chávez en la calle con la razón con la verdad y con la fuerza y la inteligencia de un pueblo que se ha liberado del yugo de la burguesía. Ahí estaba el mismo pueblo que vimos hoy jurando, abnegado en un evento sin precedentes como nunca antes habíamos visto en toda nuestra vida, en toda nuestra experiencia como militantes políticos. El pueblo acudió a Miraflores en aquella oportunidad a jurar por su presidente en nombre de su presidente la asunción de la presidencia de la república ante la terrible circunstancia de la enfermedad que padecía el comandante. El pueblo mostró una lealtad revolucionaria como probablemente en ninguna parte de la historia haya expresado un pueblo revolucionario como se vio ese día. La gente con lágrimas en los ojos le decía a uno a lo largo de todo el trayecto estoy aquí por mi comandante rodilla en tierra con mi comandante como nos dijeron muchísimos de los que asistieron a ese evento con la particularidad de que todos sabían que su líder no iba a estar en la tarima y la convocatoria fue tan poderosa como si estuviera el más grande líder de la historia. La gente sabía que no iba a estar el presidente y acudió al llamado. Acudió asumiendo la responsabilidad de la conducción de la revolución mientras que era la esperanza en ese momento se restituía de su enfermedad del comandante. Eso marca en sí mismo la diferencia de ese evento con todos los demás desde el punto de vista político pero tiene una significación en lo que nos está sucediendo hoy en día. La lectura que se dio en algunos espacios no sólo de la derecha sino al seno de la revolución de todos esos eventos tuvo siempre una constante el tratar de evaluar de manera errónea desatinada los resultados electorales tanto del 7 de octubre como del 14 de abril de este año. Lo que sucedió puso a mucha gente en un estado de ansiedad el más grave el más trágico el más terrible de todos los acontecimientos de este año el sensible fallecimiento de nuestro comandante elevó en todos los estratos de la población venezolana una ansiedad nunca antes vista. El pueblo estaba como en una catarsis masiva y en esa ansiedad algunos intelectuales orgánicos empezaron a sacar unas cuentas inexplicables inentendibles inexactas que Maduro había sacado menos votos de lo que se esperaba y que era un retroceso para la revolución porque no había sacado ni la misma cantidad de votos que el comandante ni más. En el análisis correcto lo primero que hay que tener en cuenta es que habría sido una verdadera tragedia que el presidente Maduro hubiera sacado la misma cantidad de votos que el comandante o superior significaría que el liderazgo de Chávez no era tan grande y que la oposición habría tenido razón en su miserable versión de que Chávez era un tirano un dictador y que había secuestrado los poderes para ponerlos a su servicio. Si ese hubiese sido el resultado la catástrofe nos habría llevado a que hoy estaríamos en grandísimos aprietos por no decir estar al borde de la pérdida del proyecto bolivariano. Esa cuenta en sí mismo generó un problema que estamos teniendo hoy en día que es el problema del hábito de la autocrítica que surgió entonces en aquel momento. La autocrítica aferrándose a una frase del comandante Chávez en una oportunidad en la que insistió vehementemente en que era una práctica un ejercicio revolucionario el de la autocrítica y que debía hacerse con pasión con fuerza pero que no fue lo único que dijo. Quienes empezaron en esa prédica en esa práctica de manera irresponsable como yo lo voy a comentar acá dejaron de lado algunos elementos importantes a considerar. Primero ese que no fue lo único que dijo el comandante respecto de ese ejercicio revolucionario que es el de la autocrítica. No fue lo único pero además habló de la inclusión de los autocriticantes en la autocrítica porque todos sin excepción se colocaron en la acera de enfrente. Una frase creo que muy bien lograda colocada como título de un artículo suyo de la compatriota Carola Chávez describe muy bien ese ejercicio absurdo de la autocrítica acomodaticia de permíteme criticarte en el que cayó cierta élite en aquel momento. Permíteme autocriticarte se ha convertido entonces por vía de no haber pensado en lo que era la responsabilidad comunicacional que se debía asumir tal como lo dijo desde siempre Pierce en su análisis del discurso que debía conocer en profundidad y yo estoy seguro que lo conocen los respetables camaradas que con todo derecho han expresado su opinión sus diferencias respecto de lo que se está llevando adelante como proceso como continuación en la nueva fase de la revolución y que dejaron además de lado el hecho significativo sustancial de las distintas etapas que debe considerar la revolución a sí misma para seguir avanzando sobre todo con ese hecho particularísimo del fallecimiento del comandante absurdo pensar que en tres meses se podía exigir la respuesta de el presidente Maduro en la construcción del socialismo porque si no se estaba derechizando la revolución se estaba cayendo en revisionismo y por ahí empezó entonces todo el proceso de acusaciones sin fundamento desmedido irracionales mezquinos que en muchos casos se han hecho el proceso ha desencadenado un paroxismo completo que se ha dado para hacer acusaciones aferrándose al pensamiento del comandante al legado del comandante pero que entonces hay un proceso que han llamado incluso de denciaopincismo como le han calificado algunos hay una experiencia paralela sobre estos procesos de cuestionamiento que se han hecho las revoluciones a través del tiempo sobre las deficiencias en un momento determinado en la asfixia de los procesos revolucionarios en la revolución bolchevique pasó lo mismo exactamente lo mismo que está sucediendo aquí en este momento en nuestro país en la revolución bolchevique a la muerte de Lenín aparecieron las tesis de todos los que se quisieron erigir en los pensadores que iban a continuar con la construcción del modelo a partir de su concepción abstrayéndose de la realidad del socialismo que estaba avanzándose en ese momento a la muerte en 1924 de Lenín todos ellos incluido Bujarín Trotsky argumentaron desde su óptica que había desviaciones que estaría cometiendo el proceso y que debían ser corregidas su pena de caer en la destrucción del proyecto y eran ellos quienes estaban generando la división fueron ellos quienes permitieron que aquel que estuvo al lado del líder desde la más temprana edad como fue Stalin fuera entonces destruido por el poder comunicacional y político del imperio norteamericano al cual le sirvieron a la larga todos esos diletantes que se colocaron en esa posición precisamente desde una óptica personalísima que alcanzó incluso hasta ya finales del siglo XX cuando Althusser en una tesis absurda del padre del padre como él la asumió donde él se erigía en que iba a ser el que iba a revisar la filosofía de Marx porque habían distorsiones en la comprensión y la implementación a lo largo del tiempo de ese planteamiento de ese instrumental de Marx en las sociedades que iban a ser las nuevas generaciones y se asumió en que él iba a ser quien iba a interpretar a Marx y de ahí saldría el pensamiento revolucionario eso fue lo que planteó Althusser y él lo decía en estos términos me apropié del marxismo como de mi propio patrimonio y me puse a pensar en él ciertamente a mi manera a mí no me gustaban los padres sagrados y había aprendido también y me gustaba tanto actuar de padre del padre que era en lo que él se erigía que aquella empresa de pensar en su lugar lo que a Marx le hubiera gustado pensar para ser el mismo me iba como un guante ese es el planteamiento que desde la óptica de la arrogancia de algunos y de la equivocación de otros suele suceder en los procesos revolucionarios donde hay dos formas de asumir la confrontación con la terrible realidad de las distintas etapas a las que hay que asumir una es la destructiva la que hablamos la que sucedió en la revolución bolchevique y que fue la que generó la caída del bloque soviético que no fue la perestroika sino a partir de ese desgaste que empezaron a hacer de esa división de las fuerzas revolucionarias que empezaron a adelantar estos intelectuales orgánicos en aquel momento de ese proceso la propuesta constructiva la tenemos apenas a unas millas náuticas aquí enfrente la de la hermana república de Cuba en el medio del cerco más brutal criminal e ilegal que haya habido contra un país por parte de una potencia arrogante como los Estados Unidos el pueblo supo siempre donde estaba el enemigo cuando pasaba hambre y antes que ir a reclamarle a Fidel por las penurias que estaba pasando le reclamaba cada vez con más furia al imperio norteamericano porque sabía quién era el verdadero enemigo los camaradas que empezaron a revisar aquí en apenas dos meses el proceso revolucionario en el nuevo gobierno en la nueva etapa de la revolución con el hijo de Chávez que Chávez designó con una vehemencia inequívoca con una reiteración que hizo que quedara claro hasta para el más lerdo su convicción de que debía ser Nicolás Maduro y no Nicolás Maduro y un intelectual que le diga cómo se debe hacer la revolución o un intelectual que lo ayude a ver cómo se resuelve el problema de la construcción del socialismo dijo Nicolás Maduro y entonces esa actitud arrogante como digo de algunos que dicen bueno no sigo escribiendo más porque escribo y escribo y el presidente Maduro no solo no corrige sino que además se está derechizando porque se reúne con la derecha es una verdadera desproporción no quiero señalar a nadie particularmente y no es la intención enfrentarme aquí con nadie precisamente por la condición de militante revolucionario que tenemos claro pero hay ahí un equívoco que hay que corregir cómo es eso de que todos los análisis absolutamente todos los cuestionamientos que se han hecho contra esta nueva fase de la revolución que está apenas empezando colocan al gobierno del presidente Maduro como que es que antes había socialismo y ahora se está echando a perder como que se está distorsionando algo que ya estaba construido como que si el capitalismo se erradicó y no hubo más capitalismo desde que llegó el presidente Chávez al poder esa sola omisión hace que todos esos planteamientos sean por decirlo menos irresponsables y mezquinos pero el otro no sólo el hecho de que estamos exigiendo unos altísimos niveles de eficiencia en la administración pública en un estado que es el estado burgués que es el estado que debemos transformar entonces a que vinimos a reconstruir el capitalismo o avanzar en la construcción del socialismo como lo pidió el comandante Chávez que debíamos hacer a que fue lo que vinimos camarada pero además si me deja por fuera en absolutamente todos los análisis que han hecho los camaradas y les voy a decir lo hemos hecho con respeto leerlos hasta altísimas horas de la madrugada y les recomiendo por favor escriban un poquito más corto porque para decir lo mismo se puede hacer más breve no hace falta que escriban tan largo uno tiene que dormir pero en ninguno de los artículos se considera ni siquiera medianamente la posibilidad de que efectivamente estemos bajo la presión de una guerra a la que evidentemente estamos sometidos por parte del imperio norteamericano y sus actores en el país a través de las grandes corporaciones transnacionales y de las grandes empresas y los grandes consorcios de la empresa privada venezolana y eso no se incluye en lo absoluto en las deficiencias que se están señalando que existen en la gestión de gobierno pero más allá todavía se deja de lado de manera perfectamente exprofesa la cantidad de infiltraciones que tenemos de la gente de oposición en los organismos públicos como todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo sabe entre otras por la misma actuación de la derecha venezolana o porque fue que salieron a quemar desesperadamente los cuadernos electorales en la elección primaria de febrero de 2012 la gente de la MUD que era lo que ellos no querían que se viera por supuesto que no era la cantidad que habían dicho como se le vio cuando estaban dando el primer boletín de aquella elección interna entre las fuerzas opositoras la razón más importante además de esa era que se iba a saber donde estaban ellos ubicados estratégicamente en todos los organismos públicos para generar esto que llama esa élite suprapensadora el asunto de la ineficiencia en la gestión pública eso dejado de lado en un análisis que se dice serio sobre lo que debe ser el curso de la revolución es como digo una irresponsabilidad pero no porque estemos exigiendo que sean perfectos en el discurso cada quien tiene derecho a la mediocridad que le corresponda cada quien tiene derecho a la estulticia o a la manipulación que quiera hacer de su discurso la irresponsabilidad es con el pueblo con ese pueblo que Chávez dijo si vamos a hacer la autocrítica pero vamos a escuchar lo que dijo además de vamos a hacer la autocrítica hagamos la crítica nosotros mismos pero nosotros mismos no tengamos ningún complejo no no que eso le hace daño al proceso no no le hace daño le hace bien al proceso la crítica del pueblo la autocrítica no le hace daño le hace bien le hace bien ahora hagámosla con lealtad al proceso con lealtad a los principios no imbuidos por dañar a alguien porque ya entonces la cosa viene envenenada ¿ves? viene envenenada tú puedes tomarte un refresco muy un jugo muy sabroso pero viene envenenado no de manera ética con moral la autocrítica y la crítica y además tomando en cuenta aquello que está escrito y es palabra de Dios decimos los cristianos antes de criticar la paja en el ojo ajeno mira la viga que a lo mejor digo yo tienes en el tuyo a lo mejor cada quien tiene sus vigas ¿verdad? por eso es que uno tiene que salir de los palacios y de las oficinas y coger calle y oír al pueblo que el pueblo lo interpele a uno lo regañe lo agarre por la pechera lo arrastre ven acá Chávez como me arrastró una señora por aquí una vez y me arrastró y me llevó para arriba agarró por la pechera y me regañó ¿se dan cuenta? no era lo único lo de la autocrítica era ¿por qué no te incluyes también? ¿por qué no ves la viga en tu propio ojo? pero además invitó a salir a la calle con el pueblo a construir el poder popular ¿y qué es lo que ha hecho Nicolás Maduro en este cortísimo tiempo que tiene en el gobierno que esta gente llama la desviación hacia la derecha el gobierno de eficiencia en la calle no son unos a los presidentes chiquiticos son jornadas de trabajo intensivo como lo hemos visto las venezolanas y venezolanos donde se están ahí detectando los problemas en el sitio con la gente con las comunidades compartiendo con ellos las preocupaciones levantando las fórmulas de solución entregando los compromisos que hay que entregar y los recursos que hay que entregar para adelantar entonces la solución de los mismos eso no es construcción de poder popular la cantidad de obras que se están adelantando en el país no es construcción del poder popular no es construcción de justicia e igualdad ¿por qué en ese análisis mezquino se deja de lado todo lo positivo que está construyendo la revolución para colocar solamente el asunto de lo correcto éticamente de la revisión del asunto que tenga mal no solo la gestión de gobierno sino la gestión de gobierno en un modelo de Estado neoliberal capitalista infiltrado de opositores hasta la médula y con atrasos que hay que salvar en muchísimo aspecto eso que dijo Chávez que hay que hacer ir atender la aspiración del pueblo a trabajar con ello es lo que debiera ser la élite pensante que tanto se fatiga elaborando tesis sobre lo que deben ser los procesos revolucionarios profundos vamos a ver a una venezolana en este momento que habla de la vigencia de Chávez de esa fuerza de Chávez en relación a lo que es la construcción del poder popular que se está haciendo esa pasión esa vehemencia es la que nos dice a nosotros que lo que está haciendo Maduro que lo que está haciendo el gobierno bolivariano es lo correcto vamos a verla desde ahí en el momento que tuvimos el mal momento de que se nos cayó nuestra humilde hogar nuestra humilde casita que teníamos hecho este fuimos trasladados a Refugio Villanueva en Fuertetuna de verdad ahí tuvimos dos años y once meses luchando constantemente y de verdad estoy sumamente emocionada señores les gracias especialmente a ustedes jefes de gobierno por todo el apoyo físico moral que nos dio y especialmente a Dios y a nuestro comandante eterno Hugo Rafael que lo amo aunque sé que no está físicamente aquí mi familia y todo lo que estamos aquí lo sentimos vivo señores este es un sueño hecho realidad esto era lo que quería Chávez aquí está la persona humilde que nunca llegamos a pensar que íbamos a tener esta vivienda porque era de verdad que iba a ser muy baja y mire me recuerdo una parte del comandante Chávez que subía al fuerte en un alobio occidente siempre lo tengo guardado en mi memoria cuando él subía la parte alta del fuerte y veía hacia el este la gente rica la gente adinerada pero cuando veía hacia esta parte hacia la parroquia al valle hacia la parroquia coche él veía de verdad la gente humilde la gente que necesitaba y uno de sus sueños fue esto señores ciudad de una todas las viviendas que han dado de verdad gracias al comandante gracias al presidente Nicolás Maduro su hijo el legado se lo dejó y vamos a seguir luchando por todo esto desde ahí en el momento que tuvimos el mal momento de que se nos cayó nuestra humilde hogar nuestra humilde casita que teníamos hecho este fuimos de la gaba refugio Villanueva en Fuertetuna de verdad ok fíjense ustedes hace unos días apenas el grupo escape español que le compuso una maravillosa canción al comandante rechazó el premio Grammy un emblema de la industria carcomida de las grandes transnacionales de la transculturización de los Estados Unidos mucha gente le cayó encima los han criticado los sectores de ultra izquierda allá los han descalificado los han llamado vendidos me voy a permitir leerles apenas unas líneas breves antes de ir al corte de una carta que le escribe a esa gente un columnista español muy reconocido en realidad los mismos que critican a escape son los mismos que cuando llega el 11 de septiembre llenan su muro de Facebook de odas a Salvador Allende pero en cambio se pasan la vida criticando con vehemencia a Chávez y Evo Morales acusando los débiles reformistas claro que Allende murió perdió fue derrotado y vencido por el enemigo Chávez y Morales han cometido la osadía de vencer por tanto son unos vendidos si el golpe en Venezuela de 2002 hubiera triunfado y Chávez hubiera terminado con un tiro entre las cejas y el país sumido en una férrea dictadura fascista con miles de desaparecidos entonces Chávez sería un gran revolucionario esa gente no busca vencer busca mártires y obviamente los mártires deben ser siempre otros no ellos son los mismos que se pasan la vida aclamando por la lucha armada pero no la practican que la practiquen otros que yo la apoyaré por Facebook y Twitter dice en este país allá en España está tan sumida e interiorizada la derrota que no concebimos que la izquierda pueda triunfar seguimos padeciendo una pasión por lo residual una cultura de lo minoritario y un fetichismo por la derrota que pone los pelos de punta el razonamiento es el siguiente si triunfas es porque eres una pieza más del engranaje capitalista claman los obtusos que no se dan cuenta de que para vencer hay que triunfar te llames Fidel Castro y cargues a todo un pueblo a tus espaldas o te llames escape y cargues altavoces y amplificadores y para triunfar se necesita el apoyo de las multitudes nadie puede triunfar o vencer siendo cuatro ¿cómo hacemos compatriota? nos dedicamos al debate y perdemos las elecciones la derecha que está montada encima atacando a nuestro pueblo para quebrar la lealtad a punta de la guerra económica el desabastecimiento y la manipulación con el dólar el consumismo voraz y perverso nos detenemos entonces en este momento hacer esa reflexión que ustedes demandan para ver si es que aquí se está derechizando el proceso o avanzamos en la construcción como dijo Chávez de la nueva etapa de la revolución vamos a escuchar la segunda expresión del comandante Chávez a este respecto de la autocrítica y nos vamos al corte salen algunos dirigentes a decir cualquier cantidad de cosas pero son individualidades el que lo haga haya él cada quien es libre de expresarse pero cada quien tiene que asumir también responsablemente sus expresiones ante un pueblo de vez en cuando salen unos despepitados sin disciplina ¿está bien? ahora ese es un individuo que piensa en él que ya a todas luces se sabe que no reconoce mi liderazgo y yo lo vuelvo a repetir porque estoy obligado a repetirlo los que quieran patria vengan con Chávez porque vamos construyendo patria exijo lealtad absoluta a mi liderazgo porque yo no soy yo así lo dijo Gaitán yo soy un pueblo carajo no soy un individuo yo soy un pueblo y al pueblo y al pueblo se respeta y yo estoy obligado a hacer respetar al pueblo que amo y al que le daré toda mi vida el canal de todos los venezolanos hoy además estamos demostrando que cuando yo dije aquel por ahora no estábamos diciendo lo posible hoy hemos coronado el proceso político constituyente si el 15 de diciembre nació la república bolivariana hoy 30 de julio hemos bautizado a la república bolivariana el referéndum que en Venezuela hemos desarrollado en estas 24 horas es inédito en todo el planeta tierra la nueva época que hoy comienza tendrá como idea fuerza central como línea estratégica fundamental la profundización la ampliación y la expansión de la revolución bolivariana ha ganado la dignidad de la patria dios concede la victoria a la constancia viva la paz viva la vida viva la patria viva el socialismo hasta la victoria siempre descargue esa bueno toda esa esa rechera de violencia han destruido automóviles de esta embajada deliberada en el democrático existe la posibilidad que la gente exprese lo que mejor le parece descargue esa bueno toda esa esa rechera descargue esa bueno toda esa esa rechera descargue esa bueno toda esa esa rechera vamos a dar la 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 Fíjense, vamos a ver una foto, tenemos una foto que queremos poner por ahí, la tenemos, que estuvo dando vuelta el día de hoy por las redes sociales, como les llaman, yo no sé qué le vende social a eso, porque la gente, verdad, lo que hace es una chismeadera y después entonces cae encima del otro, etcétera, fíjense eso, bueno, este hombrecito de verdad es increíble, el fenómeno de él, él destruye, derriba toda la revolución bolivariana los domingos con una rueda de prensa de tres micrófonos sin cable y una pantallita donde pone siempre una cifra que él extrae de una fuente valiosísima siempre, como las califica él. Y fíjense ustedes que aquí, en esta encuesta que está presentando sobre cuáles son las causas de la inflación, el científico de la matemática de Julio Borges no se percató del detallito de que el total es 114%, una novedad, todo un fenómeno, 114% da la prodigiosa encuesta de data análisis que está presentando Julio Borges, ellos todo lo inflan, está hablando de la inflación y todo lo inflan, claro, por la pantalla deduzco que es que él está muy molesto, seguro compró en el San Ignacio esa pantalla, si la hubiera comprado en mi casa bien equipada le habría salido más barata, pero él niega todo, él niega todo y todo es una catástrofe, todo es una tragedia según él en el país, pero la señora María Corina no se queda atrás y de manera recurrente, de manera tosuda, empecinada, ella trata de presentar un país que es una catástrofe, el país donde se están batiendo récords de venta de pasajes y paquetes para viajar al exterior como en ninguna otra parte del mundo, donde cerca del 80% de la población está viajando no en una, ni dos, ni tres, sino en cuatro temporadas al año hasta los últimos rincones del planeta, pero además es la misma gente que está comprando aquí cuanto carro salga al precio que salga al mercado y que hay que hacer cola más bien para comprarlo, pero además es la misma gente que está en ese fenómeno ahora del raspa tarjeta, mismo nacional e internacional, porque ahora la necesidad frenética es la del dólar, se nos ha convertido en unos verdaderos gentlemen que debemos andar forrados de dólares porque si no, no existe la vida y ello producto de una guerra económica que la gente diletante no ve en sus artículos de reflexión sobre la derechización de la que ellos acusan al gobierno. La señora María Corina advierte que podría desatarse una situación de caos en el país y ha dicho que la militante es una maniobra del mandatario venezolano, reconoció que hay un mandatario venezolano que se llama Nicolás Maduro, que es una maniobra del mandatario venezolano para obtener más poder y así quitarle gran parte del mismo adiós dado cabello. La señora no sabe porque en su angustia, en su ansiedad, en su paroxismo, no sabe que el presidente de la república es el cargo más alto que hay del poder en el país. Está hablando de una catástrofe a la que iríamos en Venezuela, pero unos términos alarmantes referidos a la ley habilitante que se va a discutir en pocas horas en la Asamblea Nacional. ¿Por qué una ley habilitante es una catástrofe para el país? ¿Por qué no lo explica ella? Que presentó la propuesta absurda del capitalismo popular, que es el que está haciendo un desastre verdadero a la vida de la gente en el ámbito del capitalismo en el mundo entero. Es allí, en el capitalismo, donde hay el hambre de más de mil millones de habitantes en el planeta. En ningún país socialista es donde está el hambre que se padece, en Europa, en Estados Unidos y en el resto del mundo capitalista. Y es aquí donde dice María Corina que viene una catástrofe porque se va a discutir una ley. ¿A qué está jugando esta gente con esa cuenta de Julio Borges esta insensatez de María Corina de la catástrofe en el país donde la gente está comprando a mares entradas para conciertos de cualquier monto? No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Veinte artistas internacionales que han venido al país en lo que va de año y los que faltan por llegar. Hay un titular que aparece hoy en el Nacional que pudiera ser un indicio de por qué se comporta en esos términos esta oposición. ¿Alertan que violencia recrudecerá en el último trimestre? ¿No fue este el titular en abril del 2002? Lo dice en su columna este domingo nuestro amigo Eleazar Díaz Rangel, refiriéndose al análisis que hace Peter Komlu en su libro, que en otras oportunidades él ha comentado en su columna. Los tres frentes de acción para la creación de un clima propicio para el golpe eran la guerra económica, la guerra política y la guerra psicológica, como observan antes que nada la guerra económica. Desde el primer día del proyecto, Fulver se consideró que la presión económica real y sugerida mediante amenazas era un componente fundamental en la estrategia relativa al golpe de Estado, hacer saltar la economía. Frase célebre de Richard Nixon, recuerdan. El primer informe de situación solicitaba a la CIA que comenzase a determinar de inmediato qué tácticas de presión económica pueden emplearse contra esa nación en aquellos años. En un cablegrama de Kissinger, Richard Helms, jefe de la CIA, señaló que el pretexto más lógico para poner en marcha a los militares sería una repentina situación económica desastrosa. El mismo término que utiliza María Corina, que utiliza Julio Borges. Tanto la CIA como el Departamento de Estado lograron el respaldo de las empresas estadounidenses que tenían intereses en Chile. Y se hizo llegar esta advertencia, no dejaremos que llegue una sola tuerca o tornillo a Chile si Allende se hace con el poder. Haremos cuanto estén nuestras manos para condenar al país y a sus habitantes a las privaciones y la pobreza más absolutas. ¿Se dieron cuenta del tumbado de la espía que nos odió y que fue expulsada del país? ¿Qué es la inefable señora Kelly? La pinta que tiene es de profesora de escualidismo nacional. Ella estaba aquí diciendo que se estaba reuniendo de manera regular y normal, nada más y nada menos que con la organización de María Corina Machado, Súmate, que desconoce la autoridad del poder electoral venezolano desde sus orígenes. Hay un plan en marcha, señores. Nuestra reflexión de hoy ha sido con el ánimo constructivo que siempre nos ha inspirado. No vayan a malgastar tiempo detractándonos inmisericordemente en aporrea. Si va a ser así, háganos suavecito. Nosotros estamos dispuestos a seguir compartiendo estas reflexiones con todas y todos ustedes, pero en ese sentido del respeto a las ideas que queremos llevar adelante. Es nuestro derecho, como el de ustedes, expresar también su opinión en el marco de la amplia y profunda democracia y libertad que ha logrado la revolución bolivariana, gracias a Hugo Chávez, que nosotros tengamos como activo hoy. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Mi comandante Chávez.